Buen día, ¿puedo entrar o no? No hay solución. Lo que pasa es que no me echó la reta, me sigue viniendo que estuvo de sueldo y yo no firmé el cese, entonces. Pero cuando vos no quisiste firmarlo, ¿no? No, digo, ¿cómo voy a firmar el cese? Voy a perder un trabajo estable si yo no estoy necesitando el trabajo. Anita, yo ya te expliqué cómo es el sistema nuestro. Sí, ya sé, pero el decreto este ya, si hubiera sido así, ya... Yo no te puedo permitir tiempo porque vos ya no sos personal. Ahora, si vos, exacto, tomás otro cargo, sabés que lo verés a cumplir otra vez con nosotros. No, no, otro cargo no. Voy a tratar de retener este cargo porque lo necesito, realmente lo necesito. Pero vos, nada te inhibe de participar de otros cargos, a mí que vos podés tomar como psicóloga, podés tomar como psicóloga y sabés que por la situación tuya tenés que venir a cumplirlo acá con nosotros y volver a colaborar con nosotros. Sí, sí, ya sé, ya sé, pero bueno, voy a tratar de seguir así. No sé, lo necesito este cargo. Yo también, pero realmente yo no lo hago. No sé, pero la de popular nosotros no podemos hacer nada, corazón. Yo te quise mostrar toda la documentación y vos no quisiste. Bueno, no sé... Que ella vino con una readmisión firmada por la Junta, eso nosotros no podemos. Sí, pero la recta no hizo el cambio de recibo, entonces no me echó ni tampoco tomó en consideración el estatuto docente. Eso es el que no hicimos. Bueno, Anita, vos sabés... Me sacó la foto como siempre. Bueno.